¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el joven Aldo. Pues entrenador del equipo Aldo, Furia Aldos. Oiga, pues un juegazo que acaban de terminar que los coronacampiones aquí en el fútbol burocrático. Hubo que irse a penales para poder sacar al campeón. Creo yo que los niños están bien, perfectamente ahorita en su desarrollo como futbolistas y sobre todo que los alejan de los vicios. Sí, pues fue un partido muy duro. Un gol muy tempranero por parte de nosotros y nos empataron. Estuvo para los dos lados. Se fue a la tanda de penales. Duró mucho y nuestro porterito nos sacó. Nos sacó antes, digo, ¿cómo quedó el marcador? ¿1-1? 1-1 en el tiempo regular. Y luego ya en el final es 5-4. Fue como 8-7. 8-7. Bueno, pero fue un juegazo que los pone en la cúspide de este torneo. Y ahora, pues, ¿qué sigue después de esto? Sí, pues somos bicampeones. Y luego, en los dos finales hemos jugado contra ellos. Son bicampeones. Es un equipo muy duro, muy bueno. Claro. Pero... Dan pelea y esto es lo que se debe ver, que haya nivel en los equipitos para que sigan levantando a los niños. Correcto, caballero. ¿Algo que agregar para Furia Gris? Pues felicidades a Furia Aldos y a Santos Parral. Muchas gracias y suerte. Gracias. El baratillo antes en el mercado hidalgo. Te esperas en su nuevo domicilio. Carlos Fuero 16. Con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles. Tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El baratillo. Carlos Fuero 16. Teléfono 52-218-80. El baratillo.